Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Me gustaría mostrarte las amenidades y los apartamentos que nos quedan disponibles en el PH Terravita. Una de las características principales de Terravita es que cada apartamento tiene estacionamiento para dos autos. Es algo que no es muy común ahora en los apartamentos. Y lo otro que tenemos es portón eléctrico para que cuando puedas entrar no tengas que bajarte ni hacer nada, directo a tu estacionamiento.